Hola, mi nombre es Julia Albuerne para la gente que no me conoce y este espacio está diseñado para crear meditaciones poderosas que te puedan guiar semana a semana a crear estados alterados de conciencia y verdaderamente elevar de alguna u otra manera tu estado de ánimo, tus emociones, tu mente y poder enfocar tu vida a crear una vida que ames profundamente. Esta semana vamos a comenzar con esta meditación que te recomiendo hacer durante la mañana. Mi recomendación es que cuando te levantes automáticamente lo primero que hagas es escuchar esto. Así que ábrete la posibilidad de hacerlo de esta manera y compárteme de alguna u otra manera lo que estás viviendo. Bienvenidos a todos a este canal. Bienvenidos a todos a Self Care We Care. Y comenzamos. Así que acomódate. No necesitas tener una posición necesariamente de meditación. Puedes estar acostado. Puedes estar sentado en algún lugar cómodo. Incluso puedes estar metido en el baño. Lo único que te pido por favor es que cierres los ojos para que puedas crear una visualización creativa que de alguna u otra manera te lleve a poder lanzarte este día a crear un día totalmente poderoso. Muchísimas gracias. Comienza a fluir. Voy a contar tres. Acomódate y a la cuenta de tres comenzamos. Una, dos, tres. Perfecto. En este momento te pido por favor que cierres tus ojos y respira profundo por la nariz y suelta el aire por la boca. Respira profundo por la nariz y suelta el aire por la boca. Respira profundo por la nariz y suelta el aire con un suspiro. Y sabes, este tema de inhalar y exhalar, de respirar profundo por la nariz y exhalar por la boca, lo vas a crear de una manera consciente. De tal manera que va a dejar de ser algo automático para comenzar a volverse algo que está dentro de ti. Así que estate presente con eso. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y mientras vas controlando de alguna u otra manera o manejando de alguna u otra manera tu respiración, comienza a observar los pensamientos que aparecen en tu cabeza. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. ¿Cuáles son estos pensamientos que aparecen en tu cabeza? ¿Pueden ser tan absurdos como para esto me levanté en la mañana? ¿Qué es lo que voy a crear el día de hoy? Y te pido por favor que en verdad comiences a tener manejo de esos pensamientos. ¿Cuáles serían los pensamientos que tú crees que requerirías tener en este momento para verdaderamente crear una mañana extraordinaria? Quizás yo puedo lograrlo. Quizás soy totalmente capaz. Quizás no importa lo que suceda, yo tengo la capacidad para manejarlo. Y mientras que inhalas, llénate de estos pensamientos que te empoderan. Y exhala y suelta el miedo, la inseguridad, la falta de certeza. Inhala y llénate de ti. Exhala y suelta las conversaciones que no te funcionan. Inhala uno. Exhala dos. Inhala uno. Exhala dos. Una vez más, inhala uno, pensamientos empoderantes. Exhala dos, pensamientos que no funcionan. Inhala uno, me lleno de mí mismo. Exhala uno, exhala dos. Suelto el miedo, suelto la incertidumbre, suelto el rencor, suelto lo que no me funciona a crear. Inhala uno. Y entra la certeza de que sin importar lo que sucede el día de hoy, yo puedo crearlo. Yo puedo crearlo. Yo puedo crearlo. A la cuenta de tres, vas a abrir tus ojos y vas a estar lleno de ti. Lleno de este momento y lleno de todos los pensamientos empoderantes que a través de inhalar y exhalar te permitiste meter en ti. Una, dos, tres. Estás totalmente presente en este momento, en el tiempo presente. Y mi recomendación es que practiques esta semana esto. ¿Cuál es la finalidad? Tener control de tus pensamientos y control de tu respiración. Estamos comenzando a entrenarnos para volvernos masters en meditación. Y te digo algo, si esta meditación creó valor de alguna u otra manera para ti, no la compartas. Mejor comparte la liga del canal y genera que la mayor cantidad de personas posibles sean parte de este espacio. Ten un día poderoso, ten un día maravilloso. Y la siguiente semana te comparto una nueva meditación. Mi nombre es Julia Albuerne y espera la siguiente meditación de la siguiente semana. Bye, bye.